¿Qué es el cambio de paso? Y cuando viene un rival, vos tenés que intentar de pasarlo de alguna forma. Bueno, el cambio de paso lo llevo para un lado y termino mandando para el otro. ¿En el fútbol qué sería? El uno contra uno, una mague. Una mague. Un dribbling. Un dribbling, quiebre de cintura. En el rugby es cambio de paso. Cambio de paso. ¿Vos sabés que entraste en la historia con eso? ¿Con ese try? Hoy sí, en su momento no me di cuenta de la magnitud que tuvo ese try. Nos sirvió para clasificar a unos cuartos de final que jugábamos contra Nueva Ceranda. Era mi primer mundial, imagínate que yo ya estaba en un cumpleaños. No podía creer. Y nada, lindos recuerdos. Por el try, por la noche, estaban mis amigos. Por la noche de Escocia. Y había que festejar. La noche había que festejar, obviamente. Pero es cierto que gracias a ese try, los Pumas se metieron en el Rugby Champions y toda la cuestión, o más mito. No, no. Yo me entré después, creo que tuvo un peso muy fuerte para entrar, porque lo estaban jugando a ver si le daba o no le daba para jugar. Claro, pero ustedes no sabían mientras ustedes estaban jugando ese partido. Si hubiese sabido, creo que no lo hago. No, y además, el Rugby Champions, para el que no sabe tanto de rugby, se juega con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Que es como jugar, a ver si lo pasamos al fútbol, es como jugar con Brasil, Alemania e Inglaterra todos los fines de semana durante dos meses. Ahora es lo que van a ir a jugar los Pumas ahora. Así que, la verdad es que es... Pero aparte nos cae bien. ¿De qué club sos vos? De Pucará. Bueno, contale la audiencia. A mí lo que me gustó, que nosotros trajimos a esta hora de la noche, gente que ni siquiera es del deporte a ver el programa. Gente que nos ve y dice, pero estos pibes... ¿Dónde queda Pucará? Pucará queda en zona sur, en Bursaco. Ya nos gusta. Pará, pará, andá despacio, pará. Calles donde queda Pucará, Bursaco y qué bondi te deja cerca de Pucará. Si hubiese que llegar a Bursaco partiendo desde el obelisco. Claro. Y tenés el 160. Sí. Creo que el otro es el 79. Te deja la niña en Falucho y Spora. Tenés que caminar dos cuadras. Te recomiendo no llegar después de las 9 y media de la noche porque, bueno, es una hazaña. Y con el Roca vas, estás en Bursaco, vas. Con el Roca, sí, bajás en Bursaco y tenés que caminar 10 cuadras. ¿Cuál es la referencia? Viste que siempre decís... Yo, por ejemplo, tengo referencia a un cartel que dice Mosaico San Luis, por ejemplo. Un esternón que quedó con él. Del cartel a la izquierda. Digo, pero para que haga Bursaco, ¿hay alguna referencia, un tanque de agua? Mirá, muchos que vienen de zona norte tienen como referencia como la rotonda del vapor. No sé si... La rotonda del vapor. Del vapor. Es como la de San Justo. Exacto, bueno. Este pibe no se tiraste. La rotonda del hedor. La rotonda del vapor, ¿dónde qué es la rotonda del vapor? Y, bueno, venís por General Paz, hasta donde termina, dale. Más no podés seguir. ¿Puede la Noria? Sí, bueno, pasás por el Delanoria y te gustás con una rotonda. Y ahí doblás a la izquierda y nada. ¿Y cómo es Pucará adentro? ¿Es lindo el club? Realmente. ¿Qué tienen en Pucará? ¿Ragby? ¿Vendé tu club? ¿Hockey? ¿Hockey? ¿Tiene buen hockey? Ahora estamos a agregar un tercer deporte que es hockey femenino. Sí. Y a futuro me imagino que irá creciendo. ¿Fútbol tienen? No, fútbol no. Hay campeonatos de verano que juegan los jugadores de rugby y te imaginarás cómo termina. Hoy ya, nada, si hay alguna discusión o algo, se suspende. Pero vos sabés que, a ver, tengo una... Ayúdame para entender un poco la esencia, lo central de un flaco como ustedes que juegan al rugby en Bursaco. Porque si nacés acá, en San Isidro, que yo nací, decís, bueno, voy a jugar vivo cerca al Cácero. Sí, bueno, en Belgrano, Atlético. ¿Vos sos de esa zona? Sí, sí, yo soy de Adrogué. Bueno, vos sos de Adrogué. ¿Podrías haber ido a jugar al fútbol? No sé, a Temperley, algún... ¿Jugaste? Yo jugaba en Brown de Adrogué. Bien. Y también jugaba al rugby. ¿De qué jugabas en Brown? Y jugué de cinco, después jugué de diez. Pero pará, Brown es el rival de Bursaco. La pica con San Martín, medio traidor estuviste ahí. Sí, y con Temperley también. Más Brown con Temperley. Con San Martín de Bursaco no tanto jugábamos. Pero bueno, yo jugué cancha de cinco, después pasé a cancha de once y siempre hice rugby y fútbol. Tengo una historia linda porque a los 15, 16, fui a prueba de independiente. Termino mi año de rugby y estaba Bochini que nos probaba. Bochini. Sí. ¿Qué probó? Me pongo... 400 jugadores, quedamos tres. ¿Quedaste en la prueba de independiente? Sí, quedé, quedé. Estuve independiente. ¿Con el Bocha tomando la prueba? Sí, éramos cuatro jugadores. ¿Te fuiste a prueba de qué? ¿De ocho? ¿De cinco? De diez. ¿De diez? Yo tenía el pase... ¿De Brown? Sí, en Brown. Y mi mamá no me dejaba porque yo hacía colegio de dueles con la vida a la tarde y a la mañana y no quería que deje inglés. Así que estuve tres meses, cuatro meses independiente y dejé. Ah, pero ¿entrenaste en independiente? Entrené, entrené. ¿Sigaste a entrenar con alguno que después sigo en primera? No, no, aparte yo era la Elena, no me acuerdo de nadie. Pero escuchá esto, a los seis meses, capaz que te acordás, Nito Veiga, de Lanús, ¿puede ser? No, Nito Veiga dirigía independiente con equipos históricos. Bueno, me llaman después de Lanús y fui a Lanús a los 17, quinto año de colegio para largar directamente. ¿Para largar qué? Tenía que largar el colegio a la tarde y hacer el colegio ahí y empezar a jugar al fútbol. O sea, ¿podrías estar jugando qué edad tenés ahora? El 34. Estarías ganando 600, 700 mil euros anuales. Pénsalo. Y ahí la fui a decir que era mi vieja y no hubo caso. ¿Qué técnicas pudiste trasladar del fútbol al rugby, por ejemplo? Del fútbol al rugby. No, mirá, siempre fui habilidoso. Ok. Me gustaba mucho la... Claro, me gustaba la gambeta. Y de buen pie también, hay que decirlo. Hay varios jugadores de rugby que después jugaron un ratito al fútbol. Jóton González de Cuba también lo hizo. Sí, Benjo Rapilleta jugó en River también. Benjo Rapilleta. Jóton González de Cuba, de La Habana, del interior de Cuba. No, no, de Cuba. Si quieres una cosa del mundo rugby, ayúdenme a entender.